este video es presentado por hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del misclic buenos días buenas tardes buenas noches estén donde se les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos este video es presentado por cheater cake creator tiene el día de hoy te traigo una nueva entrega de todo en tres minutos desafío ártico la cumbre el nuevo evento que nos presenta el día de hoy el juego en el cual tendrás que enfrentar dos escenarios uno con himnos y otro con thanatos en este vídeo te voy a tratar de contar qué es lo que necesitas saber lo más importante del desafío así que empecemos ya lo primero que tienes que saber es que el desafío ártico la cumbre tiene una vigencia una duración de un mes eso es lo que creo es rankeado durante un mes lo segundo existen dos clases de recompensas las recompensas de clasificación y las recompensas por participar una sola vez en el evento estas recompensas por participar una sola vez en el evento las vas a poder canjear una sola vez y en qué consiste te dan oro experiencia cada uno sea himnos o sea thanatos el escenario de himnos o thanatos te da cuatro fragmentos de tomo de habilidad piedra de refinar y tomo de desarrollo estas son las recompensas individuales y las recompensas de clasificación son rankeadas en esta te vas a tener que enfrentar contra las demás personas del servidor y vas a tener de tu servidor y vas a tener que estar dentro de una de las posiciones cada posición pues lógicamente tiene un premio para poder otorgarlo así que la real competencia es acá esto es según el número de puntos que obtienes al empezar a completar las etapas de cada evento cada escenario tanto himnos como thanatos tienen unos números unos potenciadores los cuales tú puedes colocar los 200 puntos es lo que puedes asignar en cada una de las facetas para aumento de ataque físico y cósmico defensa física y cósmica y puntos máximos al tú colocar los puntos a todo te da un total de 6000 puntos de dificultad esto es prácticamente imposible yo trate de hacerlo y créanme que no se puede lo que yo les recomiendo para poder reclamar la primera recompensa la recompensa individual es simplemente no asignar ninguna clase de puntos y realizar la batalla puesto que lo que nos interesa es obtener esos 4 y 4 fragmentos de tomo de habilidad en los dos escenarios entonces vamos a realizar la batalla y miraremos cuáles son los resultados de las recompensas aquí empiezo batalla como pueden ver son caballeros pues bastante normales no tienen ninguna clase de dificultad vamos a pausar y cuando termine la batalla miraremos las recompensas como pueden ver en el segundo round ya pude ganar ya pude ganar la batalla la batalla de himnos en este momento pues ya me asignan en la victoria y me dan las recompensas experiencia cuatro invocaciones normales cuatro fragmentos de habilidad los las piedritas redefinar y el tomito como tal el tomo de desarrollo eso es lo que se hace tanto en himnos como en tanatos ahora bien vamos a pasar a la parte competitiva desde el punto de vista competitivo competitivo es importante o el truco que yo te doy o el consejo que yo te doy es que le coloques los puntos de dificultad al aumento de defensa física y defensa cósmica del enemigo de esa forma llevando a ikirenacido al pollo llevando a tanatos y si tienes milo o si tienes una afrodita que rompa defensas créeme que este será muy 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 fácil poder completar este evento y poder empezar a rankear y es lo más importante yo voy a hacer un experimento voy a colocarle dos mil puntos de dificultad en defensa física y cósmica a ver cómo nos va lo segundo trata de llevar acción de cadena y acción sapuri para proteger tanto al pollo como a canatos espero que nos vaya bien así que vamos a ver cómo nos va en esta es muy importante en la de himnos traten de matar primero a himnos de esa forma marcándolo con tanatos un tanato rápido no tiene problemas en poder deshacerse de himnos y de esa forma la pasan cómodamente recuerden estamos aplicando dos mil puntos de dificultad lo cual nos sirve muchísimo bueno ya acabamos de terminar la batalla ya rankeamos con dos mil puntos aumentando defensa yo creo que esto es lo más importante que tienes que saber sobre este evento como pueden ver ya tengo dos mil puntos de dificultad rankeado aquí en la de himnos 1920 en la de tanatos y en clasificación ya me pueden ya me encuentro en el puesto 42 se me fue un poquitico largo el vídeo pero creo que son los tips más necesarios para poder tratar de rankear un poco en este evento espero que te haya gustado este vídeo por favor regálame un like regálame una suscripción o una suscripción de un like no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer no siendo más me despido de ti diciéndote gracias por la atención gracias por ver el vídeo y sean felices galbatrón les dice hasta la próxima este vídeo fue presentado por Supergate y de todo el team y